y esto en esta ocasión les traemos una unboxing del nintendo switch aquí lo podemos apreciar en su cajiris muy bonito por el lado tenemos que dice nintendo switch con sus cositas igual una bonita presentación de la parte de atrás igual por la parte de delante por la parte de arriba dice nintendo bien bonis bien cookies y por la parte de abajo tenemos el código de barras esta es la nintendo switch y pues lo que nos vienen a las instrucciones demás lo que nos contiene y pues se abre de la parte de aquí abajo el cartón pues es plegable aquí podemos ver rápidamente los consisen las instrucciones de la caja que dice que lo saques lo conectes lo configures y necesitas ayuda aquí está el de este y pues nada aquí podemos apreciar que ya tenemos pues lo que vende haciendo la consola en sí que es esta parte cita de aquí es una consola así ya bien bono dice nintendo switch bien bonis y pues está guardada ahí nomás trae esos dos joycones el que no sirve y que no va a servir y el rojo que salió más decente que el azul bueno y abriendo la caja pues tenemos lo que vendría haciendo las demás secciones aquí tenemos el cable hdmi el cable de alimentación por acá tenemos los que vienen siendo los perritos para los controles y aquí tenemos el bonito perrito grande donde se conectan los controles y ya no hay y por último tenemos los manuales no menos importantes es un manual largo que se abre y pues obviamente vienen diferentes idiomas para los que le gusta a leer y tenemos el dock por último y pues muy bonito el dock y es en nintendo switch ahí se alcanza a apreciar por la parte de atrás igual dice nintendo dice nintendo contra luces negrito y aquí pues podemos ver que tiene para la usb el cargador y el hdmi y pues por aquí pues podemos ver este en la parte de adentro ahí está que tiene pues para meter lo que vendría haciendo la consola en sí para adentro y ya eso sería todo ya la configuración pues es muy sencilla no tiene gran chiste igual los joycons todo esto viene descargado ya que pues obviamente como son nuevos este a veces en la misma en el mismo lugar donde los compras te ponen se los cargan de repente porque no es bueno dejar estas consolas sin batería o sin luz porque se pueden llegar a estropear más rápido de lo que uno piensa y pues eso sería todo si tiene pila así si tiene pila vamos a ver esta consola es nueva ya tenemos previamente otra este si se le raya muy feo lo que vendría haciendo la pantalla por causa del dock no es de que esté esté metiéndolo sacando sino que es por el descuido de estarlo metiéndolo y sacándolo o sea se que con el tiempo sí o sí se te van a aparecer las marcas aquí del dock y pues aquí tenemos para configurarlo lo vamos a configurar en español américa de acuerdo de licencia acerto siguiente buscando redes y aquí vamos a buscar nuestra red vamos a buscar system 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 Gracias.